¿Qué tal mis queridos amigos? Estamos rumbo al tiro federal de Lomas de Zamora Para compartir entre amigos una nueva jornada del polígono Estoy yendo para aquellos lados Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué vamos a hacer hoy Qué hongo, qué vamos a tirar Vamos a tomar unos mates, compartir un rato entre amigos Voy a ir a visitar a Jorjito, a la Nexo A Pablito Y bueno, vamos a ver qué pinta Acá tengo el baúl ahí para tirar con un par de cosas Pero bueno, vamos a ir viendo a ver Cómo viene la tarde de este sábado hermoso de enero Previo a las vacaciones Así que abrazo grande para todos Y bueno, ahora en un ratito vamos para Pedana Y nos tomamos, más que nada Nos tomamos unos ricos mates ¡No, no, 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 No lo puedo creer que está grabando bien, increíble loco bien, perfecto los encontramos otra vez acá con condición cero con balea de amigos lo tenemos a leer, lo pasan a la posta a ver como fue la experiencia el día de hoy ¿qué te parece? a Tommy ha venido precisamente de la zona de Brasil que creo que lo ha pasado bien nos vamos a escuchar la gasta que no se escapen le vamos a pasar a Leandro por favor Leandro un comentario tuyo en el día de la fecha y allá está el señor que está cotizando en Bitcoin está cotizando en Ethereum Leandro por favor no se diga algo de la mañana casi las 4 de la tarde hemos descargado hola furgado el año 2008 de alguna manera 2018 11 años para adelante con un atraso editado yo edito todo, no importa uuuuuh ¿Navi? ¿Cómo andas muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá tirando para hacer propaganda a la marmolería soy abogado también acá estoy con mi amigo que siempre me hace bullying ¿Cómo bullying? ¿Cómo bullying? Gracias bullying ¿Gracias bullying? No, 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 no No, no no No, no es un video exclusivo de ahí Jajaja Jajaja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no Esa es una cosa, no, no no, no No, no No, no, no no, no no, no no, no ¿Qué pasa? Dale, si, si, cuando vas. ¿Cómo estás agotado? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Listo, esta es la viola. Señores, alto el fuego, paso atrás. Alto el fuego. Tres tirillos. No me equiste a diez metros. No me equiste a muchos aviones. No, no, no. ¿Tacá la otra y por eso? No, no. Como hay mucho, mucho, mucho. ¿Pero? Tres. ¿Vamos con las tres? ¡Vamos con las tres! Tres Se me estaba moviendo mucho Bueno, vamos a hacer un video Con unas municiones a 15 metros Con la Tanfoglio, esta es la Combat Combat Sport Acá la tenemos Es hermosa, es parecida a la Combat B Pero, ¿qué se modifica? Se modifica Las miras, ¿verdad? Claro, tiene alza regulable LPA Exactamente, alza regulable LPA Esa es la única La única diferencia, ¿no? Regulable en deriva y en altura Sí, perfecto, es la única diferencia con la Combat B Bien, bueno, vamos a hacer Cuatro disparos A 10 metros La primer lomada es 10 metros, ¿no? 10 metros, vamos a hacer Cuatro disparos a 10 metros, saber cómo Se maneja esta preciosura Vamos a hacer Dos disparos a 10 metros Dos disparos a 15 metros Vamos a ir bien Tiene una empuñadura perfecta Muy mal, Rodri, ¿eh? Ah, lo tenés de este lado Lo tenés de este lado Uh, excelente Bueno Acá tenemos el blanco Acá hay error humano Error de Error del indio Tenemos acá Yo apunté acá Pero bueno Ahora vamos a 15 metros Otro dos disparos Con la Townford Bien, ahí somos a mí Tiene una empuñadura perfecta 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 Bueno A 15 metros Vamos acá La primera camada, la segunda camada 10 metros 15 metros Acá hay un error de De tirador Y no hay un error de De pistola Bueno, así que ahí está A ver si le hago tres tinitos Acá Cambiamos de indio Cambiamos de indio, ahora va a ser un cambio de indio Pero bueno La Tanfoglio entonces, la Sport Estamos hablando de 4 pulgadas de cañón No lo recuerdo Pero te lo abrigo 4 pulgadas de cañón Estoy casi seguro Tenemos, es buenísimo este sistema De la cola de Castor Y el frame Es espectacular Bueno, acá estamos hablando del full metal Esta es toda en metal Y bueno Los aparatos de puntería son los que varían Con respecto a la A la otra A la Combat B Y bueno La empuñadura Es La empuñadura Es hermosísima La empuñadura es hermosísima Es un encanto Bueno y ahí estamos con la Tanfoglio Ahora cambiamos de indio A ver que pasa con el otro indio Bueno Vamos a 15 metros Tres disparos A 15 metros A 15 metros Tres disparos Tres disparos Tres disparos Tu me da Bueno, lo tuyo fue Están un poquito Sí, están bajos Lo tuyo fue acá Ahí Estos fueron los tuyos Bueno, cambio de indio 15 metros Más o menos El ojo lo tengo alineado ¿Cómo lo hacía? Acá está, uno Ah, ese es tuyo Uno y los otros dos por acá Ahora sí, no, 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 va a haber un cambio Uno Es este Y después, los otros dos acá A 15 metros Cambiando el indio, hizo estos tres disparos Ah, miren, parecido Parecido Así que bien Está bien ahí locations Sin una Lo estás Por acá Pues No No Pero las ben espectacular boludo mirá impresionante claro porque acá estaba limpio por eso le tiré acá perfecto ahora le voy a tirar este de abajo a ver la primera fue esta segunda y tercera y la última se me fue esta fue la primera tanda claro, con la XT la primera tanda a 10-15 metros a 10 perfecto esta fue a 10 y esta también a 10 pero bueno acá hubo un error un punto un error de sistema la ruiza se viene en blanco con la cara del Che bueno, dale, los acepto vamos a 20 metros a tirar unos tiritos con la XT versita un poco para probar un poquito ok 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 a 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 XT XT ahí tenemos 1 2 3 4 5 1 1 1 2 3 4 5 así que ok 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 que tal mis queridos amigos de condición 0 acá estamos con la banda hoy fue un día normal como cualquier otro día de polígono estuvimos tirando, estuvimos haciendo algunos disparos con la Tamfoglio con la XT con la Glock con la Glock es perfecto y el tira con todo con todo lo que viene acá tira el instructor nos dio varios tips con respecto a la precisión muy oportunas fue un día productivo a uno de los hermanos le sirvió al otro no le sirvió pero no vamos a decir cuál es cuál? no no eso lo ponemos al anonimato que de repente pasa que con arma de plástico yo no puedo tirar con armas de acero ya sabemos cuál es cuál ya sabemos cuál es cuál solo saltó que no hay charquito ponés salpiste y entró a comer olvidate bueno puedo pasar porque hay vainas pero vos no tiraste viene con una bolsa de vainas que feo se ve muy malo yo he visto todo pasa que las vainas de 357 ZIC son bueno bueno muchachos ahí estamos Jorge perfecto nos encontramos otra vez acá directamente en el tiro de lomas acá justamente en el Alexxo disfrutando otra vez yo te dije nuevamente perdón eh que estamos acá pero dime es el sol de frente porque si no acá yo no me veo nada yo soy negro loco ahí está ahí está gracias bien perfecto una rotación una rotación ahí vamos un 360 perfecto vamos vamos con el 360 todos listo vamos ahí está bien perfecto ok para que no debes frente el sol hay que siguen la presión yo te puedo... vigilado bueno estamos comentando directamente otra vez directamente con condición cero Otra edición acá de los videos que hace el amigo Rodrigo Ella agradeció ahí por la participación Y la compañía acá en el anexo ya que hizo mate El señor no disparó, pero él se dedica directamente Le gusta el tema de la filmación Entonces son dúo No dispara para hacer buenos mates 738 mates, 10 tiros Vamos a comprometer a los dos hermanos acá Muria Queridamente ¿Cómo se llama el amigo tuyo? El que se fue hoy Este muchachito Hay que hacer un asado Ok Gastón Ahí está Hay que hacer un asado O sea que directamente acá lo comprometimos al señor Fer Que es el asador oficial de acá del tiro Si tiene Fer, dale la masamora, asador oficial Cuando, claro Obviamente Listo, de ya Gracias Rodrigo como siempre 100 puntos Espectacular Óptimo Nos vemos muchachada Yo lo único que puedo decir Dale, boludo Nos vemos muchachada Por favor, no Si, por favor, no Bien Bien Tal vez CorDesné Práctica Práctica